Recuerden que hay un ABC para importar. A mí no me importa de qué país vas a comprar y qué país traes tú para importar. Si estás en Latinoamérica hay un ABC, solo hay que tropicalizarlo. El A, tienes que ser una empresa dada de alta ante el gobierno como persona física, persona natural o persona jurídica o persona moral, como le llames en el país que nos estés viendo. En México es persona física, en otros países se llama persona natural. Es lo mismo, nada más diferente nombre. En México es una persona moral, como coca cola, y en otros países es persona jurídica. Es lo mismo, diferentes nombres, nada más hay que tropicalizarlo. Y tener activo el padrón de importadores, ese es el A, activo el padrón de importadores, general. Ese es en México. En tu país se puede llamar igual o diferente, pero es como sacar un permiso aparte para que tu empresa pueda importar mercancías. No es el permiso de las mercancías, es el permiso de tu empresa para ser una empresa importadora. B, buscas un agente banal de confianza, les he dicho. En diferentes países, diferentes nombres también los llaman. Aquí nosotros en México le llamamos agente banal o agencia banal. El agente banal es la persona física o jurídica o natural, perdónenme, con patente. Y la agencia banal es una persona moral o la persona jurídica, por ejemplo. Si te meten en Google y le dan a Zapra, les va a salir la Asociación Internacional de Agentes Profesionales de Aduana. Y ahí en la Zapra, si te vas a dar en Asociadas, en Asociadas buscas tu país. Y ahí, por ejemplo, en El Salvador, un saludo para El Salvador. En El Salvador, te digo, destropecalizarlo. También existe la figura del agente banal de confianza. Si es vía aérea por paquetería, te despacha el agente banal de la paquetería, pero existe el agente banal. Si es vía marítima, ya no hay paqueterías, es el agente banal directo. No me quiso abrir el de El Salvador, no me vamos a la de Colombia. Y en Colombia se llaman agentes logísticos de comercio internacional, por ejemplo. A lo que nosotros le llamamos agentes banales, en Colombia le llaman agentes logísticos de comercio internacional. Nada más es tropicalizarlo a tu país, pero necesitas en Colombia un agente logístico de comercio internacional para que te ayude con tus importaciones. En Chile, según yo, se llaman, también tienen diferente nombre, menos que me equivoque ahorita. FDI es agentes de aduana, le llaman. Es muy similar. Yo le llamo agente banal y ahí le llama agentes de aduana. Entonces, es casi muy similar, ¿sale? No es lo mismo que la aduana, son diferentes organismos. La aduana es el gobierno. El agente banal es un particular que tiene una concesión, una patente para hacerte despacho. Entonces, este... El B, Brito, es búscate un agente banal de confianza. Y el C, y más importante para mí, cuenta con las fracciones arancelarias de tus productos que quieres importar. ¿Por qué? La fracción arancelaria es a nivel Latinoamérica. Depende de dónde estés, es a 8 o 10 dígitos. En México es a 8 dígitos. Fracción arancelaria más 2 dígitos, 10, los Nico. Pero la fracción es a 8 dígitos, más sus Nico, que son 10. A nivel Latinoamérica, todos tenemos, a nivel subpartida, que son los primeros 6 dígitos, la misma nomenclatura, vamos a decirle. El juguete va en la partida 95-03 y a nivel Latinoamérica, la partida 95-03 son juguetes, por ejemplo. Hay que ver la subpartida, dependiendo ahí, a nivel Latinoamérica es lo mismo. ¿Por qué necesitas la fracción arancelaria? La fracción te va a mencionar qué impuestos o qué cantidad de impuestos pagas para importar y qué permisos debes de cumplir. Por eso es importante la fracción, Brito. Entonces, ese es el ABC. Te invito, Brito, que visites www.saladogarcia.com.mx. Métete ya sean importaciones LATAM o cursos en línea donde quieras y te metes en el menú que es importaciones LATAM. De entrada hay un video que dice curso de importaciones LATAM. Ese los invito a toda LATAM, es un curso básico de importaciones para toda LATAM. Es un curso de dos horas en YouTube, totalmente gratuito, donde es como una guía rápida para LATAM de cómo pueden importar. Si ya tú estás en México, métete a la bandera de México y en la bandera de México está la guía emprendedora para importadores, perdónenme, donde ahí vas a ver la explicación del ABC más a detalle y vas a ver toda una guía para poder emprender importando. Ahí va a contestar mucho de tus preguntas que me dicen esos del FOB. Ojo, aquí dentro de la guía importadora está el video o el apartado de los 5 TER. Si ustedes van a comprar o importar mercancías, recuerden, hay que saber de los 5 TER. Un poquillo, no mucho, pero tienen que masticarlos un poquillo. Entonces, hay que saber los 5 TER. En FOB, tu proveedor solo te vende la mercancía y te incluye el envío a puerto de origen y te incluye la exportación, digamos. Pero el envío internacional, vía aérea o marítima de esa carga no es responsabilidad de tu proveedor. Yo te recomiendo que si no tienes una naviera o agente de carga de confianza, pregúntale a tu agente o anal si él puede serlo. También en esa semana, digo, hemos estado muy ocupados gracias al creador, chingo de chamba. Un saludo a Anita. Contrató a un agente de carga, digamos, allá en China pensando que iba a ser más fácil el envío y le hizo puras tonterías. Ya estoy yo ahorita acomodándole y de hecho me dijo, oye, es que es vía aérea. Digo, oye, si es vía aérea es poquito porque no lo mandas en CPT por paquetería y tu proveedor te incluye el envío. Porque me dijeron que con un agente de carga es más fácil y más barato. Digo, te mintieron. Que ella quería que yo le vendiera el flete aéreo. Le digo, pero es una carga aérea, pequeña, sí. No, dile a tu proveedor que te venda vía aérea por paquetería y que te mande por FedEx. ¿Yo por qué te voy a vender el flete aéreo? Porque van a ganarme unos dólares más y me la voy a complicar y te la voy a encarecer. Yo le gano donde sé que soy competitivo y no tienes muchas opciones. Pero ahí la opción es CPT. Entonces ya si es vía marítima, en FOB, y no tienes un transportista de confianza, que tu agente banal, como nosotros en nuestro caso, que seamos tu agente banal, yo te puedo decir, compra en FOB y yo te puedo hacer el envío. Pero como soy tu agente banal, yo me encargo de la importación, de todo. Pero si un agente transportista de carga no es agente banal, él no se encarga de las aduanas, ni de las aranceles, ni de más. Son cosas diferentes. El transportista, como tú lo dices, transporta mercancía. Para ver todo ese tema de aduanas, aranceles y demás, es con un agente banal de confianza. Entonces ahí te me perdiste. Ve la guía emprendedora y vas a saber por qué. Y si estás estudiando, y eso me tocó con el tema del problema de importadores, ¿sale? Entonces el transportista no se encarga de aduanas, no se encarga de aranceles, no se encarga de lo demás. Si es transportista, no. ¿Puedes un forward en un logístico? Sí. ¿Te puede vender ese servicio? Sí. ¿Recomiendas que lo hagas? No. Váyanse con agentes banales directos. También aquí en la guía emprendedora de México, viene donde buscar en México un agente banal de confianza. Hay un video de cuánto tiempo será el pinche video. Emprendedores, en este video les vamos a enseñar. No es un tal mute. Este, hay un video donde les digo que en México hay dos cámaras o dos confederaciones. La Karen y la KLA. Son las cámaras de agentes banales donde puedes agarrar un agente banal de confianza. Ni siquiera les digo que me contraten a mí. Ahí hay agentes banales de confianza. Me topo con muchas personas que luego me dicen, es que mi agente banal, no creo que tu agente banal sea agente banal. Hay que ser un logístico o un forward, pero no es agente banal. Y muchas veces no son agentes banales, ¿sale? Me hace decir, ¿sabes tú eres agente banal? No, yo no soy agente banal. Yo les he dicho que no soy agente banal. Nosotros tenemos una logística banal y dentro de la logística banal tenemos alianzas y sociedades con agentes banales. Mis socios son los que son agentes banales. Yo no, yo soy un simple mortal. Pero puedo ofrecer el servicio de agenciamiento banal de confianza porque las patentes son propias. Somos parte de ese, ¿cómo se dice? De ese grupo. Entonces no tenemos ningún problema. Somos agentes banales de confianza, directo. De hecho, cuando ustedes me contratan a mí, digamos, no me pagan a Salvador García. Le pagan a la patente. Y es lo que pasa con los forward. Tú le pagas al forward y no a la patente. Entonces tengan mucho cuidado. Sale mi buen brito. Espero que haya quedado contestada la pregunta. El transporte no se encarga de eso en FOB. En FOB tú te encargas de contratar el transporte y contratar a tu agente banal. O si tu agente banal te puede ofrecer el transporte, entonces compres en FOB. Y tu agente banal se encarga del transporte y se encarga de todo eso de aduanas y aranceles, ¿sale? Saludos. 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 Saludos.